Me he quedado de repente absolutamente cubierta de llanto Totalmente a la deriva, sin nada de nada, fuera de tu vida Y ni siquiera me enteraste tu acelerada y brusca decisión Nada, no me distes nada, tan solo querida, esto es un adiós Tu noces pues amor no llevas a mi vida Pero tú ya no me escuchas, las duelas, la cara y el de las manos Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, porque eras que eras que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mi sentimiento Pero a pesar de todo, decido esperar un décimo dedo Queriendote a pesar de tu olvido Y lo digo con ganas Porque siempre, siempre que conozco un hombre Y terminamos, si me olvido decirle una cosa El hombre que es mío una vez Es mío para siempre Porque siempre, siempre que conozco un hombre Y lo digo, 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 siempre que conozco un hombre